Bienvenidos a Noticias veinticuatro siete. Jóvenes de la Cámara Junior, capítulo de San Juan, llevaron a cabo hoy el conversatorio Mujeres de Impacto, con motivo de la Semana de las Mujeres. Durante el encuentro, las panelistas Sara Rosario, Eneris Ortiz, Kenelma Figueroa, Carmen Olmo, Olga Villa y la ingeniera Eileen Vélez compartieron sus experiencias de vida y el impacto que han tenido en sus respectivas áreas. El foro tiene el propósito de empoderar a la mujer y promover el emprendimiento. En otras notas, unas doscientas diez fotografías e imágenes de escritoras de España y América Latina forman parte de la exposición Objetivo Morsinsky, un viaje al corazón de la literatura hispanoamericana. Se trata de una exhibición que se presenta en el Museo de Arte de Puerto Rico y que forma parte de las actividades del Congreso Internacional de la Lengua Española. Félix Alemán con la reseña. Unas doscientas diez fotografías que muestran la imagen de diversos escritores hispanoamericanos están en la Galería Bertita Guillermo Martínez del Museo de Arte de Puerto Rico. Son imágenes de escritores en su vida cotidiana captada por Daniel Morsinsky, a quien se le llama el fotógrafo de los escritores, con 38 años en este oficio. Son ellos vistos por mí. Yo siempre creí y sostuve que la mejor manera de sacar un escritor de su pose de escritor es proponerle otra pose y que esa nueva pose que propongo rompa con lo que yo creo que son los lugares comunes de la literatura, que son los libros, las bibliotecas. Si te fijas, en mis fotografías no hay libros, no hay bibliotecas, pero están jugando al fútbol, están desnudos, están todas esas geografías literarias y sentimentales que yo propongo tienen mucho que ver con lo que ellos escriben, tienen muchísimo que ver con ellos mismos, pero también conmigo mismo. Escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Mayra Montero, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges forman parte de esta muestra que sin duda acerca al lector a otra mirada de nuestros grandes autores y quienes han dejado su huella en la lengua española. Si poder soñar o afirmar que una de mis fotografías puede ser una invitación a la lectura, todo esto valió la pena. Quiero creer que despiertan curiosidad, que los acercan a lo que son seres humanos muy frágiles, como mariposas de muchos colores, que se pasan semanas, meses, años para escribir un libro y que en el momento de presentar ese libro, en el momento de devolver y de compartir lo que con tanta dificultad han escrito, ahí entro yo y les propongo estas travesuras visuales con mucho cariño, con mucho respeto y con enorme complicidad. Ese viaje al corazón de las letras muestra fotografías inéditas y de nueva producción que buscan proyectar el carácter internacional y multicultural de la lengua de Cervantes. Félix Alemán, Noticias 24-7 Y precisamente WIPR y Noticias 24-7 le brindarán la cobertura de la sesión inaugural del séptimo Congreso Internacional de la Lengua Española que se efectúa este martes 15 de marzo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para ver estas y otras noticias visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.